Bueno, en otro sector tenemos amigos del club de Ford Falcon que nos acompañan. Bienvenidos, un gusto chicos. ¿Cómo te va? ¿Felipe de Roca Falcon Club? Felipe, contanos un poco porque habíamos anticipado que hay una acción solidaria mañana en el Parque Roca que involucra a los usuarios de la marca, a la gente que gusta del Falcon, que se reúne en distintos puntos de la Argentina y van a estar todos concentrados en Parque Roca, ¿no? Sí, sí, así es. En esta ocasión estamos empezando con la campaña Juntos Podemos. El primer hogar beneficiado, establecimiento, por decirlo así, va a ser el Hospital Garrahan. Lo vamos a juntar mañana a partir de las 11 de la mañana. Y lo que nos autorizó el Hospital Garrahan a llevar o con lo que se puede colaborar es tapitas de gaseosa, plásticas, juguetes que no sean peluches, lápices de colores y cuadernos para colorear. Todas cosas muy importantes que sirven para colaborar con una institución muy, muy trascendente en la vida social argentina, ¿no? Sí, sí, más que nada en las fechas navideñas, teniendo en cuenta que la está pasando mal y por qué no darle una sonrisa a un chico, que a eso no te lo pagan con nada. Y bueno, desde nuestro punto de vista y nuestro granito de arena que podamos aportar, decidimos juntarnos entre clubes de autos en esta ocasión de la marca Ford para poner los autos y bueno, que sirva para algo y darle una sonrisa a un chico. Y en el medio, obviamente, la excusa de poder compartir con gente que tiene el mismo gusto por la marca, por los autos. Sí, bueno, el auto en esta ocasión terminó siendo una excusa. La idea principal es juntarnos y bueno, poder terminar de conocernos y como te decía recién, poder que sirva para algo. Con otro de los amigos, a ver, contanos, vinieron con dos modelos para exhibir también en la puerta, ¿no? Sí, sí, vinimos con el Falcon, la musgueta, modelo 84. Este es 84, el que está en imágenes, y el otro es más antiguo. Claro, es más antiguo, sí, el modelo 72, el falquito blanco. El falquito blanco. Sí, el falquito blanco, la máquina, modelo 72, el supremo se llama. Bueno, también le queríamos agradecer a la gente de Fora Argentina que nos donó su vehículo para llevar lo recaudado mañana en el evento para el Hospital Garrahan. Perfecto, la gente de Fora Argentina, entonces, se suma a este evento solidario en favor de los chicos de Garrahan. Recuerden ustedes, Parque Roca, una acción muy importante que tiene que ver con recaudar elementos no perecederos, pero también útiles y demás, ¿no? Sí, lo recordando. Lápices de colores, cuadernos, libros para colorear, tapitas de gaseosas y lo que sea juguetes a excepción de peluches. Todo tipo de juguetes excepto peluches. Bueno, chicos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a vos por el espacio. Éxitos mañana con esta acción solidaria. Nosotros cerramos el espacio del combustible y vamos a la última parte de la comparativa de la historia del Mini Cooper. Bueno,